Bueno, creo que el equipo está trabajando bien en la semana, creo que estamos preparando cómo se debe el partido del Burgos y nada, esperando a que llegue el día del partido. Mi adaptación creo que ha sido buena desde el principio, creo que eso tiene mucho que ver con la forma en que me han acogido los compañeros y nada, creo que es una buena relación fuera del campo, hace que todo en el campo sea más fácil. Bárbara Prieto, Televisión Canaria. Hola Ferigra, eres el único que, junto con Raúl Fernández, que lo ha jugado todo, los cinco partidos, los 90 minutos, sin ser cambiado. Dato que me demuestra la confianza de Pepe Mel, no sé cómo lo valora. Y la segunda, el partido del Burgos, ¿cómo de importante es, teniendo en cuenta los últimos resultados? Gracias. Yo creo que todos los partidos son importantes. El partido del Burgos de esta semana será un partido complicado. Sabemos que tenemos que ir allí con la mentalidad y la concentración de que no va a ser fácil. Y nada, nosotros vamos a por el partido y ya se verá lo que pasará. La primera, ¿cuál era? ¿Cuál era la primera? Por favor, me la repite. ¿Cómo valora el hecho de que la primera confía usted y de hecho haya jugado todo como Raúl Fernández de la Junta de la Argentina? Bueno, creo que desde el principio, desde la pretemporada, creo que me ha entrenado bien. El míster, sí, creo que cada uno, las decisiones del míster, ¿no? Creo que todos los del equipo entrenamos al 100% para el día del partido ser una opción para él. Y nada, y eso. Cristian Santana, Radio Marca. Buenas, Erick. En directo para Radio Marca. En cinco partidos, la Falma lleva siete goles encajados. Uno de los equipos que más ha encajado. ¿A qué achacas esa sangría goleadora? Gracias. Pues bueno, creo que cada partido es complicado. Creo que los rivales también tienen gente arriba muy buena. Y bueno, es verdad que llevamos pocos partidos y muchos goles, pero todavía queda mucho campeonato y ya se verá más adelante. Nacho Acedo, Canarias 7. Hola, Erick. Buenas tardes. Un triunfo en cinco jornadas. A nivel particular o en el vestuario se habla un poquito de que a lo mejor el equipo ha merecido más de lo que tiene a nivel de triunfo. ¿Hay un poco de preocupación o está la cana de dejar esta estadística mal atrás en cuanto antes? Gracias. No, creo que el equipo está tranquilo. Es verdad que llevamos una victoria, pero también solo una derrota. Los partidos que hemos jugado hemos sacado puntos, excepto el del Mirandés. Pero creo que el equipo está tranquilo. Acaba de empezar todo. Creo que tenemos que tener tranquilidad y que partido a partido se verá. Quique del Rosario, Pasión Amarilla. ¿Qué tal, Erick? Tú vienes de fútbol italiano. ¿Cómo estás viendo el nivel de aquí, del fútbol en España? Y la segunda, ¿qué piensas que le falta al equipo para conseguir dos victorias consecutivas que lo catapulten en la tabla? Gracias. No, yo creo que el campeonato en segunda aquí en España es un campeonato muy técnico, muy bueno para que la gente joven pueda crecer. Y creo que el equipo, como ya has dicho antes, acaba de empezar. Necesitamos, partido a partido, ver lo que pasa. No todos los partidos son iguales. Y nada, cada partido nosotros afrontaremos con la mentalidad de ganar. Moisés Rodríguez, Canarias Radio. ¿Qué tal, Erick? ¿Les motivaba a Pepe Mel antes de la visita a Miranda de Ebro diciendo que era un campo en donde la Unión Deportiva Las Palmas no había ganado, donde siempre había perdido? El planteo ha sido una circunstancia parecida, no ha conseguido ganar los amarillos. ¿Es algo que les motiva a romper esa estadística? Muchas gracias. Sí, creo que sí. Creo que el míster, desde el principio de semana, no el día antes del partido ni el día del partido, creo que es toda la semana que venimos motivados, porque sabemos que cada partido es importante. Y nada, nosotros iremos allí a hacer nuestro trabajo y nada, ya se verá el día del partido. ¿Alguna pregunta más? Paco Cabrera, la provincia. Sí, Erick, muy buenas, buenos días. Felicidades por el inicio de temporada. Cumplimos con el, ante el Ibiza, el rival presionaba la primera línea de salida de balón. ¿Cuál es la consigna cuando pasa eso? ¿Pear un castañazo, un pelotazo o insistir en la salida de balón? Yo creo que depende de la confianza que tenga el equipo. Ahí depende de los partidos. Si ves que el equipo te presiona mucho y es mejor pegarle arriba para no arriesgar o salir jugando porque ves que encuentra salida. Eso depende del partido. Luego el hecho de contar con Jonathan Viera, con Gese, convierte el equipo en un, vamos, candidato segurísimo al ascenso. ¿Concibes eso? Es decir, la meta del ascenso como única meta posible. Yo creo que seguro, seguro no hay nada. Yo creo que es partido a partido. Es verdad que Jonathan y Gese son jugadores que no dan mucho valor, pero creo que los otros equipos también tienen jugadores de mucho valor y todavía queda y tenemos que ver es partido a partido. Jesús Izquierdo, Diario Marca. Hola, Erick. Quería preguntarte un poco por el grupo. Si ves un poco de nerviosismo después de estos partidos, hoy hay una comida, supongo que también para hacer piña. Y en segundo lugar te quería preguntar por tu posición. ¿Cómo te sientes más cómodo? ¿Con una defensa de tres centrales o en un 4-4-2? No, yo creo que el equipo está tranquilo. El equipo no tiene ninguna presión. Creo que estamos entrenando bien. El grupo es bueno. Hay mucha tranquilidad entre nosotros. Y depende, no me encuentro mejor en un sistema o en otro. Depende, un sistema requiere una cosa, el otro sistema requiere otro y es cuestión de adaptarse. Muy bien, muchas gracias a todos y hasta la próxima. Muchas gracias.